Vamos a ir ya a esa exclusiva que ya nos adelantó ayer María Montero. Las actas, amigos, estamos hablando de las actas de la Comisión Mixta del Seguimiento de Máster de Begoña Gómez. Esas actas estaban en el juzgado número 3. Y esas actas ya están en disposición de manos de nuestra querida María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, desde Canarias. Bueno, ayer sacaste en exclusiva la siguiente noticia. Decía, barra vez figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Anos un pequeño resumen de lo que ya hablamos ayer y de todas las novedades que se están incluyendo en ese estudio de las actas. Cuéntanos. Pues realmente es un documento verdaderamente relevante para la causa, el caso de Begoña Gómez, que empieza en el año 2023. A raíz de una denuncia presentada en junio de 2023, que recae, por sobre todo, en el juzgado número 3 de instrucción, como bien estabas comentando, se abre una causa contra Begoña Gómez por la adjudicación supuestamente regular de la cátedra extraordinaria por la propia Universidad Complutense. Esta querella es interpuesta contra la propia Begoña Gómez y contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyasche, como ya sabéis. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la persona anunciante desiste de esta querella porque se le impone por parte de la fuerza número 3 una fianza que considera abusiva, de 6.000 euros ante una rebaja de 3.000 y aún así no puede afrontarlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta causa, obviamente, si la creyente desiste, se tendrá que archivar o cerrar. Y por otra parte, una información súper importante, que es este informe de la Universidad Complutense que hemos desvelado en las últimas horas en el Distrito TV y en la Ciudad Digital. Estamos hablando de un documento valiosísimo que va a ser depositado inminentemente en las próximas horas ante el magistrado de instrucción del nuevo 41, Juan Carlos Peinado. Es una información que este juez ha buscado desde el principio. O sea que este informe, en breve, va a ser llevado ante el señor Peinado. Cuando el señor Peinado tenga este informe, habrá, lo hemos dicho antes, un giro de 180 grados en la investigación. Porque aquí está por escrito todas las pruebas que el juez Peinado necesitaba. Absolutamente. Eso es así, lo que acabas de decir, es la clave de este informe. ¿Qué sucede? Que en las próximas horas las acusaciones populares, Acteo I y Justicia Europa van a presentar este informe ante este juzgado. Fijaos que el juez Peinado ha interrogado al rector de Goyache, que además está imputado. Ha interrogado a Barrabés, que está imputado. Ha interrogado al exvicerrector Juan Carlos Doadro en calidad de testigo. Al actual vicerrector Suárez de Coelho de Portugal. También en calidad de testigo. Ha hecho preguntas muy importantes sobre la adjudicación de la cátedra de Begoña. Todos los detalles que este juez haya querido preguntar junto con las acusaciones populares. Esto no se ha desvelado porque además es cierto que el juez está siendo muy escrupuloso. Y ha pedido que no se filtre información y por lo tanto las acusaciones populares se están cumpliendo sin filtrar información a la prensa. No sabemos qué ha pasado en esas declaraciones o muy poquita información. Pero la buena noticia para este caso es que este documento clave que estamos desvelando en estas horas habla de esa cátedra extraordinaria adjudicada a Begoña Gómez. En este caso el rector de la Complutense tiene esa potestad. Hay un dato clave y es que de las tres actas a las que hemos accedido la primera octubre del 2020 se adjudica la cátedra extraordinaria. Esa reunión está presidida por el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio y resulta que se adjudica la cátedra a Begoña Gómez como directora. Pero el reglamento de la Complutense realmente lo que está diciendo que en el caso de una cátedra extraordinaria necesita un personal laboral de la Universidad Complutense. Lease un codirecto. ¿En la primera acta de la creación extraordinaria había codirecto con Begoña Gómez de directora? No, no la había. Segundo punto, segunda acta, febrero 2021, segunda reunión o segunda acta a la que hemos accedido. Bien, ahí el propio ex vicerrector Juan Carlos Doadrio dice, hace falta un codirecto meses después de la creación de esta cátedra extraordinaria. Y propone al profesor Rubano que acepta y bueno, ahí están todos de acuerdo. Desde el principio también estaban los patronos presentes de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez. ¿Quiénes son? Pues nació la Caixa y seguros reales. Bien, entonces la segunda acta que hemos recogido pasan cosas muy importantes. Ahí figura también a barrabes, lo tenemos en tres escenarios. Tres escenarios. Primero, como colaborador de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la parte tecnológica, en la parte de la web. ¿Qué es lo que hace? Un canvas. ¿Qué es un canvas? Bueno, pues es una herramienta tecnológica para las empresas que van a hacer ese master que ha creado la cátedra de Begoña para poder identificar una serie de herramientas para las empresas. Eso lo hace barrabes. Eso consta en el ámbito. Segundo escenario donde aparece barrabes en estas actas. Pues porque tiene una adenda, que lo menciona el Esbifa Rector, y está pendiente, se ha aprobado una adenda de barrabes. También hay otra adenda de Microsoft. Y tercer escenario donde aparece barrabes. Y es que se crea una mesa de trabajo propuesta también del Esbifa Rector Doadrio, donde también barrabes figura como uno de los componentes de una mesa de trabajo. Es decir, si barrabes ha dicho a antrojuez penado que lo desconozco, que no sabía nada de la cátedra, o que colaboraba, o que no tenía nada que ver, bueno, pues las actas están demostrando todo lo contrario. Estaba totalmente vinculado a la cátedra de Begoña Gómez desde el principio.